¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, va con él! La ubicación del bajonal, donde el agua se serena Con su cestita de ropa, la vía a mi morir No te vio en el cachorro, de carnaval y de ausencia Cuando en la ropa nada va, esa es mi llavandera La llavandera, la llavandera, que cura todas mis penas Cantando lo que tú tocas, con flores de primavera Todo el amado, la, 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 la ¡Eso es! La, 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 la ... Uy, igual que tal jena tarde, que lavar rocas ajena Tu mano de mi trabajo hace mi vida más buena El negro de tus cabellos se cubrirá con el cielo Y al ver a las mil estrellas en el negro de tu pelo Muchachita del camino, queremos llorar a tu sueño Neglando formas amarras de refrieres y de imperios La bandera, la bandera que cura todas mis venas Cambiando lo que tú tomas con flores de primavera Todas las manos, todas las manos arriba Quiero ver todo el mundo de pie, de pie, de pie, de pie Todo el mundo de pie, de pie, de pie, de pie, de pie No sean vagos, ahí va, ahí va Todo el mundo, todo el mundo Cha, cha, vamos Que cura todas mis venas Cambiando lo que tú tomas con flores de primavera Chao, muchas gracias, hasta la próxima Efraín Colombo con nosotros